Amigos, bienvenidos a Usa en Español. Muy buenas noticias el día de hoy y es que el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, se prepara para presentar su paquete de estímulo económico por dos trillones de dólares. Quédense hasta el final del video para que conozcan los detalles de lo que está ocurriendo en Washington y el día de hoy que viene siendo un día muy importante por el anuncio de este nuevo estímulo económico que va a ayudar a todas las personas, a las familias y por supuesto a la economía del país. Recuerden suscribirse a este canal Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita para que no se pierdan ningún video y también siempre me gusta pedirle compartan estas informaciones para que todas las personas puedan estar informadas de lo que ocurre en el país. Pues comenzamos y les cuento el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, va a proponer el día de hoy un aumento de dos trillones de dólares en el gasto fiscal para ayudar a la economía estadounidense a superar la pandemia del coronavirus. Así se ha informado, según informes publicados el día de ayer, se espera que Joe Biden haga el anuncio el día de hoy de esta propuesta de estímulo económico de dos trillones de dólares que van a traer muchos beneficios para las personas, muchos beneficios para las familias, por supuesto en general para la economía del país que ha estado tan golpeada por la crisis del coronavirus. Recuerden, Joe Biden demócrata se convierte o se va a convertir en presidente de los Estados Unidos en enero 20. Los demócratas también controlan la Cámara de Representantes y en este momento pasan a controlar también el Senado de los Estados Unidos. Ellos prometieron en la campaña electoral que lo primero que iban a hacer es otorgarle cheques de estímulo de dos mil dólares a la gente porque muchos lo estaban necesitando. Al parecer los demócratas quieren cumplir su palabra. Eso me parece muy bien. Me parece que eso esté en el tope de la lista de las cosas que hay que hacer en el país. Pues yo tengo que decir que Joe Biden está haciendo lo acertado en este momento en querer impulsar esta nueva ley de estímulo económico por dos trillones de dólares. CNN, un importante medio de comunicación, informó que Joe Biden quiere y va a hablar desde el día de hoy en Wilmington, Delaware, donde recordemos Delaware es su estado donde él vive. Va a hablar el día de hoy y va a describir una propuesta que incluirá más pagos directos a la gente, a las familias estadounidenses y una importante financiación estatal y local. El informe de esta cadena de noticias CNN envió el rendimiento del tesoro de Estados Unidos a 10 años a un incremento bastante sustancial. Es decir, los mercados comienzan a reaccionar de manera positiva a esta noticia. Por supuesto, todo el mundo está a la espera de este anuncio que va a ser el día de hoy el presidente electo de los Estados Unidos. Se espera que el anuncio lo haga el día de hoy jueves en la tarde. Por supuesto, tenemos que estar muy pendientes de los detalles de esta propuesta, pero como les dije anteriormente, se anticipa que va a contener cheques de estímulo de dos mil dólares para las personas. También vienen beneficios para los padres. Voy a presentar un video más adelante, así que estén muy pendientes del canal. Para las personas que tienen hijos, al parecer vienen beneficios bastante interesantes económicamente para que las personas puedan seguir teniendo más alivio económico. El plan de Joe Biden se produce en medio de señales de que la economía de los Estados Unidos está luchando contra esta crisis, contra esta pandemia que hemos vivido durante todo este año pasado. Ha perdido 140 mil puestos de trabajo solamente en el mes de diciembre y la tasa de desempleo se mantiene en un 6.7 por ciento según el Departamento del Trabajo. Para las personas que me han escrito comentarios y me han dicho salgan a trabajar, no sigan esperando del gobierno. Amigos, solamente lean estas cifras. El desempleo está en niveles bastante elevados. No es porque las personas no quieren salir a trabajar, es porque las personas no consiguen el empleo que tanto está necesitando. La crisis que estamos viviendo en el país es una crisis seria, es una crisis bastante complicada y no se puede ver solamente desde la perspectiva de decir que la gente simplemente está sentada en sus casas esperando que el gobierno les dé ayuda. Claro que no. La comunidad latina y nosotros los latinos en Estados Unidos somos personas trabajadoras. Nos gusta trabajar, nos gusta salir a luchar, a ganarnos el dinero para poder mantener y apoyar a nuestras familias. Si estamos teniendo problemas, es un problema que no es ajeno a todos nosotros, sino que es un problema común que no solamente tiene el país, sino la mayoría de países en el mundo. No olvidemos eso. La propuesta de Joe Biden aún se encuentra en riesgo de ser aprobada, ya que los demócratas no pueden permitirse perder un solo voto en el Senado de los Estados Unidos. Recuerden que los demócratas pasan a ser mayoría, pero una mayoría mínima. Los demócratas tienen 50 votos en el Senado. Los republicanos tienen también 50 votos en el Senado. Realmente hay un empate técnico. La ley y la constitución dice que cuando esto ocurre, el vicepresidente de turno es la persona que rompe el desempate. Como la vicepresidenta electa se va a convertir próximamente Kamala Harris, quien es también demócrata. Solo por esta razón, los demócratas pasan a tener la mayoría, pero es una mayoría mínima. Pues recordemos que el senador de Virginia Occidental, el señor Joe Manchin, quien también es demócrata, ya expresó su oposición a aumentar los cheques de estímulo a un total de 2 mil dólares desde los 600 dólares que ya se aprobaron. Aunque el senador por Florida, Marco Rubio, quien es republicano, dijo que sí está a favor de enviar estos cheques a las personas. Importante lo que está ocurriendo. Un demócrata al día de hoy está diciendo que no va a votar por cheques de 2 mil dólares. El señor Joe Manchin se los coloco en la pantalla para que ustedes lo puedan ver y reconocer. Pero también otro senador como Marco Rubio, quien es republicano, ha expresado públicamente que sí lo va a apoyar. Tenemos que esperar a que se devele esta propuesta de estímulo económico y ver en definitiva quiénes son los senadores que van a aprobar este paquete de 2 trillones de dólares que el presidente electo va a proponer. Por otra parte, el señor Brian Deese, quien es elegido por Biden para liderar el Consejo Económico Nacional, dijo el miércoles en una conferencia de prensa que el paquete de estímulo incluirá cheques de 2 mil dólares para la gente y va a abordar otras medidas también de ayudas como el seguro de desempleo. Para las personas que continúan desempleadas y que están recibiendo beneficios de desempleo, pues esta propuesta de Joe Biden al parecer va a incentivar, va a apoyar, va a darle más dinero a las personas que aplican por desempleo a lo largo y ancho de todo el país. Repito, el desempleo es un problema general que está viviendo la economía de los Estados Unidos, no es simplemente el hecho de que las personas no quieran salir a trabajar. El enfoque inicial de Joe Biden en un amplio paquete de ayuda refleja la realidad política de que su primer año en el cargo estará definido por su capacidad para combatir la pandemia del coronavirus que ha sido tan grave a lo largo y ancho de todo el país y evitar un colapso económico. La economía se encuentra muy frágil en los Estados Unidos. Es la mayor economía del mundo, es la economía más poderosa de todo el planeta, pero lamentablemente esta pandemia la ha golpeado bastante fuerte. Va a ser una tarea difícil de Joe Biden poder hacer resurgir la economía en el país y evitar justamente lo que todos temen, el colapso económico que pudiera por supuesto profundizar la grave crisis que estamos viviendo. Asesores de Joe Biden también y su equipo están trabajando entre bastidores con los demócratas en el Senado y también los gerentes del juicio político de la Cámara de Representantes para mantener este impeachment lo más rápido posible, aunque sigue siendo una pregunta abierta qué tan exitoso pudiera ser. Biden tiene un temor y el temor de él es que el proceso de impeachment lo haga nublar un poco en el Senado de Estados Unidos todas sus iniciativas. Él no quiere que este juicio político de Trump le opaque su agenda económica que él espera aprobar lo más rápida, lo más rápidamente posible en el Senado de los Estados Unidos. Fíjense lo que dijo Biden. Esta nación también permanece bajo las garras de un virus mortal y una economía tambaleante. Espero que el liderazgo del Senado encuentre una manera de lidiar con sus responsabilidades constitucionales en este juicio político, mientras también trabaja en otros asuntos urgentes que esta nación necesita o que esta nación requiere en este momento. Son las palabras de Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos y prácticamente lo que le dice a los senadores es lo siguiente. Está bien, hagan su trabajo, hagan el juicio político, hagan el impeachment si ustedes lo quieren hacer, pero háganlo de manera rápida, fácil, sin sufrimiento y vamos a dedicarnos a trabajar también por los problemas graves que tiene esta nación en este momento en el país. Vamos a estar muy pendientes de esta propuesta que se devela el día de hoy. Dos trillones de dólares en estímulo económico, más ayuda para la gente, más cheques de estímulo para las personas. Por supuesto, también ayuda para la economía del país. Recuerden suscribirse a este canal usen español, denle clic al botón de like, que enciendan la campanita y compartan estos videos con la mayor cantidad de personas. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.